Bienvenido a Espada y Luz a las Naciones, uniendo al Cuerpo de Cristo con el propósito de declarar la palabra y voluntad de Dios con autoridad, y así iluminar la tierra con su gloria, poder y reino. Hola, soy Vinicio López de Guatemala, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, Habacuc 2.14, porque Dios es el que resplandeció en los corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Padre, en este momento, oro, que todas las personas quieran escuchar este audio, sabemos que este mundo es mucha tiniebla, Padre, sabemos que tú eres un Padre de luz. Oro, Padre, para que todos quieran escucharte, para que encierran esa luz en su corazón, Padre. Te bendigo y te las gracias por todo lo que también te bendas cada día. Padre, ilumina a todos aquellos, Padre, que están en la oscuridad también, Padre. Ellos necesitan oír tu palabra, tu luz, Padre. Padre, bendigo a todos aquellos, Padre, que todavía están en las tinieblas. Tráelos de la luz, Padre, como siempre tú nos has traído, Padre. Gracias, en tu santo logramos, Padre. Amén. Padre, yo declaro también, unidos como el cuerpo de Cristo, declaramos la palabra de Dios. Y si aías, seis tres, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra estará llena de su gloria. Amén. Gracias por unirse a esta jornada de oración. Le animamos a buscar y orar cada día al corazón del Padre. Y no olvides compartirlo con alguien más.